Amigos, hemos finalizado con el bloque del anochecer hoy domingo en Radio Estación Lama 96.3 iniciando a las 6 de la tarde como siempre con sonidos del anochecer. Hemos tenido buena música y el día de hoy pues hemos adelantado porque era necesario debido al tema y debido a que el invitado estaba desde España donde ya es de madrugada, Misterios al Anochecer en la edición que sale de aquí del ámbito para la región San Martín desde las 7 de la noche. Conversamos con Luis Miguel Hernández que algunos de ustedes han de haberlo ya escuchado en otros programas hablando sobre sus viajes por Emiratos Árabes Unidos, Oman y en general en la zona de Medio Oriente y la Península Arábiga, pero en esta ocasión nos ha estado hablando sobre estos trágicos acontecimientos que todavía están en desarrollo, el asunto de la Dana, todo esto que está ocurriendo en la zona de Valencia y alrededores allá en España, esta auténtica catástrofe que, bueno, se ha dicho tanto pero es distinto cuando te lo cuenta alguien que está en el país afectado sin los filtros de la política, la prensa y tantas cosas. Posteriormente hemos hablado de, bueno, el fallecimiento que ha ocurrido hace poco lamentable pérdida el 31 de octubre del gran Gustavo Fernández que también nos ha acompañado en varias ocasiones aquí en Misterios al Anochecer investigador, periodista, argentino, director y creador de Al Filo de la Realidad programa de radio, podcast y página web, además de tantos otros proyectos y actividades justamente ya hemos estado relatando algunos de ellos en el programa después entró la llamada del amigo Masaru Wechi desde Lima hemos estado con una gran reflexión sobre qué se esconde detrás del fenómeno obli a quién corresponden esas visitas que para algunos pues son la hipótesis extraterrestre seres de otros mundos, seres espirituales manifestaciones de alguna conciencia de la que todos formamos parte ha sido un programa realmente nutrido un programa bonito que para las ediciones de Arequipa y Lima junto a otro contenido que ha quedado por ahí sin transmitirse por temas de tiempo se va a incluir, se va a agregar va a salir dividido en dos programas para las ediciones de Arequipa y de Lima Sur la de Arequipa me imagino de mañana a lunes y la de Lima Sur ya para el otro domingo porque para lo que sale este domingo a las 9 de la noche en los 99.5 de Imperial 2 tenemos un contenido previo así es amigos fuerte abrazo, ya saben estamos en Radio Arequipa Internacional de lunes a viernes después de las 10 de la noche en Radio Estación Lamas los domingos por la noche desde las 6 de la tarde si quieren escuchar música empiezan con sonidos de la nochecer de ahí misterios al anochecer y en Radio Imperial 2 los días domingos para el Lima Sur 99.5 ahí estamos una hora de 9 a 10 de la noche y también Misterio Infinito pero en Youtube en ex.es la radio del misterio un gran saludo que estén todos bien ¡Gracias! Gracias.